bueno amigos hola buenos días como estamos buenas tardes señores con todos los poderes siempre aquí activado miren amigos nos venimos para lo que es la pesca señores aquí andamos alta mar pues entramos a ver si anoche venimos a dejar la cimbro en la noche algo noche la tiramos pero han caído unos pescaditos no habíamos hecho imágenes todavía ahí porque ha estado algo estaba haciendo brillito todavía no señores para aquí siempre dejándole unas imágenes de los de lo que hacemos siempre la pesca y las aventuras y todo más de las cocinas y todo para mí me han caído unos gritos hoy tenemos a mochila mochilita radial marinillo a la punta izquierda con todos los poderes miren aquí lo que hemos agarrado miren solo hay unas culebritas unos para gritos una curvinita que en otro bagre de estos bagres vamos a agarrar unos y por ahí va jalando marinillo por ahí dice que le jala uno más grandecito ojalá que sea un parvito como dicen unos allá parvito en uno para marinillo parvito le dicen a un parvito un como dijo hay un guacamayito miren un guacamay que rojito qué bonito este guacamayito como la boquita de rojita miren qué bueno uy niño no le meta los ojos en los dedos en los ojos no así que miren han caído ahí va saliendo señores ahí va saliendo lo importante que van saliendo los los pescaditos hay miren chula de pescado parvito parvito como de unas cuatro libras y aquí ya cayó el caldito ya el caldito chulada señores aquí andamos en la lagunita como dijo marinillo dándole con todos los pobres yumbas 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 bueno señores seguimos en la seguimos jalando seguimos 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 con todos los poderes mi gente saludos a todos ahí la gente que sintoniza este canal me van saliendo ralones sintoniza en este en este canal de rescate y pesca la tierra este es otra clase miren miren aquí este de cabal este flamenco conocido como lunarejo señores lunarejo y aquel guacamayo sácalo ahí amigo hermano jesús una culebra una culebrilla tres abajo viene miren miren este lunarejo miren este lunarejo mi gente puro lunarcito ve de los meros díaz tópala Sin brisa, sin brisa Sin brisa señores Ahí vienen saliendo Ahí trae otro Chiquito también Levantarlo ahí para que miren De a dos De a duque De a duque Chulada señores Chabala aquí va la manchita La manchita que yo quería de unos 30 Este manchona Manchona Es el que vale más Es el que vale más plateadito Pura uva mami Pura uva que viene Si Pura uva mami Ahí van saliendo Ahí van saliendo señores Ralos pero ahí van saliendo Con todos los poderes Yumba yumbas Bueno señores pues mira Seguimos en la pesca Ahí va la El chilini La parga La parga La parga La parga La parga La pura La hojita que le he tirado Una de las mejores carnadas Para el pargo Si Porque la primera es el atún Bueno antes de camarón vivo Si Esta carnada es para los Estos parguitos La hojita Esta carnada La hojita cuando Salamos en las redes Fresquita Tirable Hermosa Masura Mira Todas las poderes Ahí Chulada Miren señores El marejito Y empezando Vamos a lograr Canasta Ahí Esa primera Que hasta que Como un cuarto Pero Marcaban para afuerito Los pargos Y pues Empezando Aquí La canastilla Miren Ya levantamos Primero Y por ahí Pero ahí como que Viene otro Viene otro Por ahí Otro Oh Cerquita Oh Otra 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 la manchita es de los mismos que acabamos de primero estos son guacamayos este crece más grande y me pone anda valiendo ahí viene el otro ahí se flotó este es de otra clase pero fíjense que está mediano el pargo hay veces que este pescado cae cuando está así cuando está así pero ese pargo de 4 o 5 libras es casi manchona más adentro y este pargo es manchona más que más a la orilla porque este pargo le puede sacar un tiro hasta unos 60 una manchita es solo del mismo tamaño chula la pesca señores así que mira aquí vamos pues en la pesquita estos tres sacamos ahorita es porque hay pesca hay pesquita señores las decisiones ahí siga bien bueno y aquí seguimos señores en la pesca gracias a dios van aleando las pescaditas así guacamayito ya está ya está bien se levanta las 6 libras 7 libras si aguantando varios pedazos de encalda ya está mire yumba 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 ahí está ahí está lindo se va para la canasta de las parguisas de las parguisas señores y andamos con la simbra así que siga viendo y nos seguimos viendo en la pesca en la pesca 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 y ahí va saliendo también ya va saliendo un bosque se va a grito vamos vamos todos pobres miren señoras aquí pues también se agarran a veces de anguilas bueno depende de veces de la temporada también hay comida que hay cuidado con el anzuelo se lo puede trabar esta es una anguila anguila mareña yunpa yunpa viene la vaca de anguila adiós mi niña mira va para abajo y se juega al fondo marino seguimos aquí en la pesca señores miren aquí vamos levantando la sombrilla con todos los poderes y pues si viene dicen viene miren el chulada coladita el chulito el chulito el chulito el chulito el chulito ya está el chulito el chulito el chulito chulo 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 flamenco miren miren le dice que le den light miren cabal que le den light del light miren le está hablando del light marca sopa dice ahi vamos señores con todos los poderes levantando la cimbrita están raros ahí no mas para el llegue para la sopita no mas porque como unos 10 camaradas por todo como 10 camaradas raro pesca 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 señores aquí sale otro palgo miren aquí ahora solo paredes están saliendo 3 o 4 libritos miren solo chuladas señoras este pescado es sabroso para comer pero no hay como comerse la huevina señores la huevina del mar si son pescadores y han comido esa clase de pescado que dejen sus comentarios que sabor tiene se los recomiendo la huevina del mar pero de mar no de rillo tambien el rillo es bueno tambien la de agua dulce asi que aqui vamos señores en la pesca sacando los parguitos una y otra tantas pero ahi van saliendo ahi van saliendo habíamos cortado pero ahorita que cortamos el barco que este no habla tambien como que no se sintiera ahi si es que debajo de la lancha no veo la pipa pero ya había un pescador ahi que chuladas señoras solo flamenquitos solo flamenquitos chuladas yumbitas 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 le vamos a pegar la naigadita vale la suerte para soares todavía faltan varios anzuelos dijo si todavia dijo cuanta es victoria es victoria yo he venido 11 a 0 y tenia fe de empatar y ya faltaban 2 minutos la historia mitos y leyendas mitos y leyendas que chula el panorama mañana quedó así pues al mar fuera bonito pero a veces que se enfurea se enfurea el mar tambien aqui aqui vamos siga viendo bueno señoras aqui seguimos en la pesquita miren ahi sacamos una anguila viene un animal hay viene un animal viene un animalon grande pero no las vamos hundiendo las colobitas amarillas no es verdad otra de las que estamos teniendo hoy es verdad liberacion señores liberacion veracion venga 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 bueno miren aquí salió un salió el que lleva a la escuela buscando a Nemo el señor mantarraya y le montan arriba los pescadistas y esta película comenta y cabales tiene como 80.000 chutes esta señora la carne de los animalitos es bien blanquita pero como el señor mantarraya que va a recoger los niños a la escuela y que los lleve así que siga viendo señores aquí estamos seguimos en la pesquita bueno miren señores increíble cayó un pez raro viene de que rato lo venía jalando este pescado aquí en la línea no es un bagre un bagrito ya lo había visto yo el bagrito este está panzón igual que nosotros está yumba yumba animalito a este le decimos zoropo si nosotros comenten ahí como le dicen a este le quitamos las espinas porque es bien peligroso señores con estas espinas ellas te pueden cuidar y la espina del bagre es bien ponzoñosa y tienen buenos chutes esto no es por el dala que estamos haciendo porque nos lo vamos a llevar porque la librita de esto aquí vale un dolarito aquí se le quitan los chutes se dejan aquí y aquí anda en peligro aquí lo puedes agarrar vamos a dejar el cordeliano el palo que andó el cordeliano una vez yo me mandé un gran nostazo no pero este jala mira si ve que andamos cordeliano pescadito que no sabemos que es lo que será la verdad la técnica de la gorra si miren esa es una técnica ya bien en raya porque se lleva del lado de la lancha se lleva del lado de la lancha o de entón mira como lleva la lancha si porque no tenia presión la primera no tenia presión bien es pescado es pescado mira como lleva la lancha deja de sacar el anzolillo ya estaba bien ya está ya está ya está ya está bien ya